Y hablando de labores de estudio y de investigación en República Dominicana, tenemos que mencionar un trabajo que ha hecho UNICEF de manera sostenida en el país con relación a la vulnerabilidad en la que viven muchas niñas y mujeres, a propósito de que ayer precisamente hablábamos del Día Internacional de la Niña. Por eso invitamos en este espacio de esta noche a Angelina Zanabria, quien es la representante adjunta de UNICEF en la República Dominicana. Buenas noches y bienvenida. Gracias. Tome asiento. Angelina Zanabria, aparte de ser la representante de UNICEF adjunta en la República Dominicana, es licenciada en Ciencias de la Educación con especialidad en Políticas Educativas y Estudios para la Calidad y Equidad de Educación, con más de 30 años de experiencia en el campo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Nos llamó sobremanera la atención, Angelina. Gracias por estar aquí con nosotros. Unos datos que ustedes revelaron recientemente, a propósito del día de ayer, de que el 65% de las adolescentes dominicanas entre 15 y 17 años han sufrido violencia sexual. Hablemos un poco de ese estudio que fue revelado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Bien. Primero, muchas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de conversar con su audiencia. Claro. Ayer celebramos por décimo año el Día Internacional de la Niña y es una fecha, primero, lamentablemente, para plantear desafíos importantes que tienen las niñas, no solo en la sociedad dominicana, sino en todo el mundo, también para conmemorar avances que se han producido en la vida de las niñas y niños, pero sobre todo para hablar de estas cosas. Entonces, nosotros relevamos este dato de ese 65% que está acompañado de otros datos. No todo esto tiene que ver con un conjunto de factores que impactan negativamente la vida de las niñas. Desde la primera infancia, cuando en la crianza de las niñas y de los niños desde pequeños se crean diferencias, se crean estereotipos, falta muchas veces la presencia de uno de los padres y hay entornos que... O de ambos. O de ambos. Y hay entornos que no favorecen esa construcción de identidad, esa construcción de ser niña o ser niño en donde se evidencian las desigualdades. Ya en la vida adolescente tenemos este tipo de manifestaciones que son precisamente una mirada de las mujeres y de este caso de las adolescentes como objetos, como personas que no tienen derechos, como personas que pueden ser abusadas, cosificadas exactamente. Y eso empieza desde muy tempranas edades, lamentablemente. Ayer comentábamos entre todas aquí que siempre tocamos estos temas de lo vulnerable que es la infancia en República Dominicana, no solo de niños, sino de todos. Niños, niñas y adolescentes. Pero hoy salió la condena de un señor apodado El Panadero, quien en 2020 fue acusado de matar y violar a una niña, aunque nunca se encontró su cuerpo, una niñita de nueve años en Santo Domingo Este. Y decíamos que hemos avanzado en materia jurídica, pero a la hora de aplicar las leyes o a la hora de que los padres o los tutores que están encargados y que deben velar por el cuidado de esos niños lo hagan, sigue siendo muy pobre lo que hemos alcanzado en este país. Mire como esa abuela decía que sí, que ella sabía que el panadero le prestaba el celular a la niña para entretenerla mientras él hacía lo que él quisiera con ella. Eso que dice ella es la normalización de esa violencia. Y es normal. Y pasa, esto fue en Santo Domingo Este, imagínese en un campo adentro lo que no pasa. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros para poder seguir avanzando? Bueno, realmente en múltiples estudios exactamente lo que ustedes están manifestando, la vulnerabilidad se manifiesta desde diferentes factores que entran en juego. Entonces hay adultos que no cumplen a veces su responsabilidad, hay depredadores que también realizan estos actos cuyas víctimas son niñas y niños, hay instituciones que a veces no están capacitadas para realizar su función de fiscalización, de prevención. No hay denuncia, como debería ser, porque al final también la denuncia, si no se sigue un curso adecuado para que las personas que son denunciadas se comprueba su culpabilidad y tengan una condena, eso no se da. Entonces la impunidad también crea un espacio en que esa tolerancia se fortalece. Y perdón, solo una cosa más, la revictimización de las niñas y las adolescentes. Esta normalización es altamente preocupante, no solamente porque favorece que estos delincuentes criminales, abusadores, sigan cometiendo esta serie de hechos como mencionaba Camila, sino porque esa normalización es también la que permite que nuestras niñas a la edad tierna, edad de 11, 12, 13 años, se conviertan en madre. Parte de lo que reveló el estudio publicado por ustedes en el día de ayer, dice que lamentablemente el 20% de las mujeres dominicanas tiene su primer hijo antes de los 18 años. Seguimos siendo en la región un país con una alta tasa de incidencia en el embarazo adolescente que influye en la mortalidad materna, evidentemente. No se han hecho los esfuerzos suficientes, sabemos que nos falta educación, pero ¿qué más necesitamos para poder tratar de llevar esa información que necesitan nuestras niñas? Que a lo mejor están replicando y es un círculo vicioso. Su mamá viene de lo mismo, su abuela de lo mismo, el entorno no las favorece, no tienen acceso a la escolaridad, a veces en cuestiones de violencia en sus casas, prefieren salir embarazadas y salir y mudarse con el noviecito o con el novio si es una persona adulta. ¿No influyó la eliminación del matrimonio infantil? ¿Qué ha pasado? Bueno, ha habido pequeños cambios positivos. República Dominicana, por ejemplo, ha emitido una ley que prohíbe el matrimonio infantil. Se han hecho múltiples esfuerzos y ha bajado desde el 2014 al 2019 esa cifra, pero todavía no es suficiente, todavía está mucho más alta que la media de América Latina. Pero lo que quiero decir es que no solamente podemos culpabilizar a las familias de esta situación, hay también instituciones como, por ejemplo, diría la escuela, que tiene también responsabilidad para poder desarrollar programas de educación integral de la sexualidad también, para prevenir el abuso, para empoderar a las niñas, para también crear ambiente positivo. Y otra cosa importantísima que ustedes ya han mencionado, es que estos problemas están normalizados en la cultura, son patrones culturales, son normas sociales que nadie cuestiona. Todo el mundo piensa, la cosa es así y así tiene que continuar siendo. Y a eso iba, ahora, con las redes y la tecnología para terminar, antes por lo menos no había eso, la cultura era mucho más machista, las abuelas la criaban con que tenían que ser serviles a los hombres sumisas, no tenían derecho a nada, pero ahora las niñas y las adolescentes están expuestas a unas redes que lo que le enseñan es que enseñando su cuerpo, enseñando el alma y dando golpe de barriga en una red social, es que se va a avanzar y se van a ganar la vida, porque eso es lo que deja dinero. Y tal vez sea así, porque eso es lo que deja dinero. Un OnlyFans, ahora mismo, más que usted estudiar. Exactamente. Eso nos hace retroceder también. Eso de volver a la mujer una cosa está en las canciones, pero es producto de la mente. Yo creo que hablando de políticas públicas, el tema del acceso a Internet y el uso seguro de Internet es uno de los programas y estrategias que UNICEF promueve con las instituciones, porque no se trata de negar el acceso a Internet. Es hacer un buen uso para obtener información, para protegerse, para crear redes de apoyo, para tener cómo también acceder a servicios de apoyo a niñas, niños y adolescentes. Entonces, puede ser por ahora estamos en una situación de transición, en donde las políticas, las leyes han sido recientes, necesitamos cambiar y ahí los medios de comunicación son fundamentales para poder crear esa norma que se construyó en años, en siglos, tomará tiempo cambiarla, pero tenemos herramientas para hacerlo más rápido de lo que tomó construir esa forma de pensar. Y totalmente, el mejor ejemplo de eso, Anjoli, es saber que apenas hace 80 años, en términos históricos, eso es muy poco tiempo, aunque por eso haya sido una eternidad, fue que las mujeres logramos ser ciudadanas en este país. Y hemos logrado muchas cosas en estos 80 años. O sea que yo espero que los próximos 80, estos temas sean ya temas del pasado. Y como bien menciona, porque hay que mencionar lo positivo, Angeli también, y ella lo dice, entre la población de menos recursos, la cifra bajó de 60% en el 2014 a 49% en territorio dominicano, el tema de las uniones tempranas, por lo que estamos hablando. Nos faltan, tenemos desafíos importantes, hay que educar. Gracias UNICEF por darnos el acompañamiento en estos temas, por sensibilizar. Y señores, quedémonos con el mensaje de que nuestros niños y nuestras niñas tienen que ser niños y niñas. Debemos dejarlos desarrollarse, crecer, que su cerebro madure, que su cuerpo desarrolle, que anatómicamente puedan adquirir la madurez para convertirse también en padres sanos, que eduquen a hijos en la medida en que puedan educarlos y las posibilidades lo permitan. Que sueñen, que jueguen, que se diviertan. No los sexualicemos antes de tiempo. Advirtámosles, y por favor, nosotros los que construimos políticas de Estado, vamos a dejar de manejar estos temas como tabú y entender que la realidad se enfrenta con peso, con normativas y obviamente con educación para transformar. Gracias, Angeli Sanabria, representante adjunta de UNICEF en República Dominicana, por todas las niñas y las mujeres que nos están viendo en este momento y los padres que quieren interceder. Hacemos una pausa. Cuando regresemos tenemos a Chiquito Timbán y parte del elenco de la obra El Cuerpo del Deseo con nosotros. Así que quédense ahí.